¿Qué recuerdas de tu abuela? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿La recuerdas como a una mujer importante en tu vida? Muchas mujeres que son abuelas o bisabuelas han dejado una huella importante en su descendencia. Algunas como un ejemplo a seguir, otras como un ejemplo a no repetir. Pero la enseñanza queda. Y pensé en las abuelas. A raíz de una fotografía tomada en alguna ciudad italiana, en donde tres mujeres mayores cargan en sus brazos a tres bebés sobrevivientes de los barcos africanos que se hunden en el Mediterráneo. Situación que mata a familias enteras. Estos bebés se quedaron huérfanos en el camino, pero al llegar a tierra firme encontraron a mujeres que de manera voluntaria se harán cargo de ellos. Y no es porque no tengan nada que hacer o porque les sobraba el tiempo. No, lo hicieron porque su empatía con esos seres indefensos les ayudó a comprometerse en su cuidado. Sí, las mujeres cuidando de otros nuevamente. Y el cuidado implica asear, acompañar, dar de comer, llevar al médico y dar afecto. Eso, eso que no se encuentra en ninguna tienda. Vienen a mi mente las abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina. Primero las conocieron como las Madres de la Plaza de Mayo. Mujeres que buscaban a sus propios hijos. O a los de otras mujeres que los perdieron porque los militares de las dictaduras las encarcelaron o las mataron y vendieron a diversos países a esos niños. El tiempo pasó y esas mujeres envejecieron convirtiéndose ahora en las abuelas de Plaza de Mayo, que continúan con su lucha incansable. Hay abuelas que nos enseñaron a trabajar, otras el gran arte de cocinar. Algunas personas tuvimos abuelas arañas que tejían y tejían de todo y para todos. Existen abuelas poetas, abuelas escritoras, las que trabajaron en telares de cintura, las que bordan. Por suerte, todavía existen abuelas que se dan tiempo para jugar con sus nietos y nietas, a las que les gusta dibujar, jugar a los carritos, al tiro al blanco. Abuelas que se disfrazan o que estuvieron presentes cuando apareció la enfermedad o nos consolaron cuando murió nuestra mascota. Todas las abuelas están aquí para enseñar algo. De la historia del amor en nuestra familia. Del amor a los hijos y a las hijas. Y a veces también nos enseñan de la muerte. Así que debemos mantener muy clara nuestra atención cuando estamos frente a los nietos y nietas. Habrá que preguntarnos qué vejez les estamos modelando e imaginarnos de qué manera queremos que nos recuerden.